Siente el sabor en esta Navidad de nietos de Asturias y manzanitas a Catlán. ¡Regresamos! Y continuamos en un café con Mariloli y ahora con un tecito, ¿no? Ven a decir que me la pasé todo el programa, tomo mal y que tomo mal, porque no es cierto. Este tecito. Bueno, más o menos. Bueno, para escasear la cita un poco. Claro, claro. Un nieto de Asturiano. ¿Cuándo vino aquí tu abuelo? Mira, mis abuelos llegan en la primera inmigración española, más o menos en 1903, 1910. Vienen de Asturias. La familia Álvarez Menéndez llega. Son textileros, son gente que vende ropa. El puerto de Veracruz es la familia. Es de las tiendas que tiene mi familia. Famosísimo, el puerto de Veracruz. Sí, mi abuelo también se dedicaba a la venta de manta, también mi padre. Y del lado de mi esposa, pues llegan también los rojos, más o menos en esa época. Ellos eran restauranteros, ellos tuvieron la princesa ahí en el pasaje. Y también algunos de ellos se dedicaban al textil y a las ferreterías. Y bueno, tanto mi esposa como tu servidor somos nietos de asturianos. Por eso es que registramos la marca Nietos de Asturias. Como nuestro producto más gourmet, como nuestro producto mejor cuidado. Y también tenemos la línea Zacatlán, que te platicaba, que es realmente donde nace todo esto. Asturias es un lugar donde se hace mucha sidra, donde se hacen licores, donde se hace mucho de lo que realmente está acá. Y las recetas que estamos utilizando son las recetas que trajeron nuestros abuelos de España y que las hemos rescatado. Y hemos hecho algunos viajes a Asturias. Tenemos todavía algunos familiares que están produciendo este tipo de productos allá. ¿En qué parte de Asturias? En Oviedo, en el norte de Oviedo, en Lugo de Llanera. Aunque la sidra realmente es de Villaviciosa. Villaviciosa es donde está el Gaitero, por ejemplo, que es la cuna de la sidra en Asturias. Y cuando son las romerías son padrísimas. Y ahí todos saben escanciar. Todos, todos, todos saben escanciar. Todos, hombres, mujeres, niños, actores. Es una fiesta muy bonita. En Nava es donde se hace la festividad. Y todos los años hay, inclusive, concursos de escanciar. Quien tira menos líquido. Quien lo hace más rápido. Entonces, es interesante. Quien se bañó muy lindo. Quien huele más a sidra. Hombre, claro. Bueno, sí, porque además sí huele. Sí, sí huele. ¿Cuándo te casaste? ¿A los cuántos años? Yo me casé hace 28 años. Con Consuelo Rojo Rodríguez. Y tenemos dos hijos, Paco y Isabela, que estoy feliz. Porque Paco, mi hijo, está estudiando ingeniería civil. Que le gusta mucho el tema de la construcción. Que nosotros seguimos metidos en eso. E Isabela está estudiando agronomía. No, bueno. Entonces, Isabela está... Ni me han dado a hacer. No. Soy un privilegiado con mis hijos. Porque en muchas ocasiones los papás les dicen a los hijos como hacia dónde. Y los hijos no quieren. Sí, sí, sí. Realmente, pues, no metí tanta presión. ¿Qué haces? Pero no, la verdad. Quiero la guayaba. No, eso no es de aquí. Así es. No, estamos muy contentos con ellos. Son muy buenos estudiantes, muy buenos muchachos. Y, pues, ahí vamos. Trabajando con ellos, ellos estudiando. Y, pues, Consuelo acompañándome a estos eventos, viniendo a degustar los productos. Muchas veces, cuando hacemos nuevas recetas o nuevos productos, pues, ella también participa con nosotros en las degustaciones. Por ejemplo, ¿haces también mermeladas? Que ahora veo y con esto me topo. No es nada más, es como de tomar. No, hacemos también mermeladas. Además, la idea es realmente hacer en la agroindustria de la manzana. Estamos el año que entra por instalar la planta de conservas, donde vamos a estar haciendo mermeladas, orejones. Y también la idea es explotar todas las frutas que hay en la región. Aquí tenemos pera, ciruela. Ya bajando hacia Veracruz tenemos piña, mango. Entonces, es una zona donde podemos acopiar mucha fruta y poderle hacer un proceso industrial. Hay algo muy padre, porque participa tu familia y vienen desde los abuelos con muchas ideas, pero participas también con la familia de aquí, de la región. Sí. Decíamos antes de la pausa, muchas mujeres que trabajan aquí, les da tiempo de ir a comer a su casa, que en muchas empresas eso es imposible lograrlo. Así es. Comen en el lugar, tienen comedores y regresan a su casa hasta la noche y atienden a los niños hasta la noche. Aquí no. Sí, no. Acá, la verdad, estamos tan cerca de la comunidad de Esperanza que todos nuestros colaboradores salen todos los días a comer a su casa, regresan a trabajar y en la tarde regresan a estar con sus hijos. Algo que quiero resaltar, Mariloli, es que realmente este proyecto lo ha hecho la gente de Esperanza. Trabajamos muy cercanamente con el tecnológico de Cerdán y poniéndolo en retrospectiva, es importante saber que casi todos los muchachos que han venido a trabajar con nosotros son hijos de campesinos, que han estado estudiando, ya tienen una licenciatura y estamos siendo su primer empleo. Entonces, todos estos reconocimientos que hemos estado teniendo, realmente ellos se los ganan y creo que es una plataforma importante para ellos, para si desean seguir con nosotros o para poder conseguir otro empleo. Ya traen un currículo importante porque participaron en todos estos reconocimientos. Entonces, eso nos llena de orgullo. Porque además, ¿sabes qué? Que contribuyes para que no haya migración. Claro, no, estamos haciendo que regresen inclusive. O sea, la idea es que las comunidades agrícolas de nuestro estado, pues la gente ha migrado. Con proyectos así, con crear agroparques alrededor de todas las regiones de Puebla, explotando las vocaciones agrícolas y pecuarias de la región, pues va a ser algo muy bueno porque van a regresar y va a haber menos delincuencia, y va a haber empleo, y se va a generar una economía responsable y una economía que va a mantener las poblaciones como han sido durante muchos años. Pero te voy a decir otra cosa, el tema social, el tema de familia, el tema educativo es importantísimo y por eso se logra el que una empresa lo desarrolle muy bien. Claro, claro. Nosotros inclusive hemos estado teniendo visitas de todos los colegios, las universidades de la región. Vienen también las familias, visitan cómo está el proyecto. Mucha gente está queriendo participar con nosotros. Estamos aquí en el agroparque, pues metiendo nuevos proyectos. Estamos metiendo un proyecto de remolques agrícolas. Estamos poniendo algunos otros proyectos interesantes en la frambuesa. Estamos con el tema también de la generación de energía tanto eólica como energía fotovoltaica. Entonces, el tema de sustentabilidad es muy importante y creo que los agroparques son quienes deben de liderar este tipo de proyectos, que son los proyectos del futuro. Como te decía antes de la pausa, el alimento y la sustentabilidad son el futuro de las empresas. Es donde vienen las verdaderas oportunidades de negocios y los empresarios deben de tomar esa idea para poder participar y meterse en proyectos al interior del Estado. Pero fíjate cómo la manzana es inspiradora porque la puedes plasmar para dibujarla, puedes hacer diversos productos, puedes hacer cantidad de cosas con la manzana. Sí, bueno, Marta Chapa pintándola, René Magritte también, los mismos Beatles tuvieron una imagen en uno de sus discos de manzanas partidas, el mismo Steve Jobs. Entonces, bueno, la manzana es, hay dos frutos que han estado participando en la historia humana fuertemente, que es la manzana y que es la vid, con el vino. Así es. Entonces, han pasado muchísimas civilizaciones y son productos que se siguen conservando, se siguen consumiendo y aparte ahora en esta época pues se están transformando. ¿Dónde los consumimos? Por ejemplo, ¿dónde los podemos comprar? Tú dices esto y yo puedo venir aquí a tu museo y recorrer y yo me llevo algunos productos, pero dámelos al alcance de Puebla Capital o de otros lugares. Tenemos varios autoservicios, servicios de marcas poblanas que nos hacen el favor de vender nuestros productos, algunos también de marcas nacionales y nosotros tenemos una tienda en la Seis Oriente junto al Museo de la Revolución. ¿Galle tradicional de los dulces? De los dulces de Puebla y estamos también en el Mercado de Sabores de Puebla y también tenemos una tienda en Zacatlán, que es donde está. Pero ciertas tiendas de autoservicios, sobre todo las que están especializadas en vinos y licores, tienen más productos de nosotros. ¿Y cuál es el que más se vende? Por ejemplo, la sidra. Bueno, nosotros tenemos temporadas. La temporada, esta temporada de Navidad, pues es la sidra. La sidra realmente representa un importante ingreso hacia nuestro proyecto, que se vende desde octubre, octubre, noviembre, diciembre, parte en enero también. Y durante todo el año, pues vendemos los tés, vendemos los jugos, vendemos la manzanita Zacatlán. Para los que nos gusta hacer ejercicio, luego un tecito que no lleva tanto caloría. Claro, no, estos son ingresados con estevia. Y ahí estamos teniendo balances en aportes calóricos, en vitaminas, en minerales, con diferentes productos, pues también para tener productos saludables y que la gente realmente, aparte de que le guste consumirlos, también tengan aporte energético y calórico. Claro, las mermeladas, por ejemplo, son como a la tendencia dietética un poco. Sí, estas mermeladas las endulzamos con estevia, pero el 80% es fruta. O sea, realmente son, tienen muchísima fruta. Sí, claro, las estamos haciendo productos muy honestos, realmente mostrando lo que dicen que tienen, lo ponemos, ¿verdad? Queremos crecer y mantener una imagen de orden, una imagen de calidad permanente. Y entonces estamos buscando tener productos de primera calidad. ¿Y lo último, lo último que estás produciendo, por ejemplo? Los últimos productos que estamos produciendo son estas cremas, que es una crema de horchata con canela. Y también tenemos una crema de turrón, que eso es lo último. Estas manzanas que las estamos haciendo en Alnibar. Y, en fin, seguimos con muchos proyectos y muchas ideas de poder ir sacando diferentes productos, todos de la manzana. Mucho del licor que utilizamos es alcohol de manzana para poder tener una diferenciación con otros productos que hay en el mercado. Pues sí que están innovando. O sea, al final también no te puedes quedar en un solo producto, en dos productos. Por ejemplo, la manzanita de Zacatlán, sabemos que es la estrella, pero no te puedes quedar estancado en ella. Sí, no, definitivamente no. Realmente vamos a producir una gran cantidad de toneladas de manzana. No todas vamos a poderlas meter al mercado fresco y mucha de ella la vamos a tener que procesar. Entonces, seguimos innovando, seguimos investigando en otras partes del mundo qué tipo de productos se hacen con la manzana y tratando de sacar nuestra versión mexicana. ¿Quiénes son ahí tus investigadores de nuevos productos, de nuevos sabores? Bueno, realmente trabajo con la gente de acá. O sea, mi director, Sergio Montiel, que es ingeniero en alimentos, él es una persona con muchísima experiencia que nos ha estado ayudando a sacar los productos. Él, muchas de las inquietudes que nosotros tenemos como familia, se las damos a Sergio y Sergio las desarrolla con los muchachos. Ah, qué bueno. Entonces, realmente te vuelvo a repetir, somos la gente de acá. Ah, qué bueno. Y lo que queremos resaltar es que sí se puede, la gente de las regiones de Puebla es gente valiosa, gente con muchas ganas, comprometida, gente que no nos falta, tenemos muy poca rotación realmente y la gente está, tenemos ya aquí 10 años y tenemos ya empleados que han durado los 10 años con nosotros. Por eso vas por un mejor año, feliz año nuevo, feliz 2017 para ti, tu familia, todos tus trabajadores, que sea un buen año. Muchas gracias, Marilón, y a todo tu equipo por la generosidad de haber venido a visitarnos y bueno, esperemos que se vayan muy contentos. No, pues este rol turístico es básico, este rol turístico es básico, si la gente no quiere entenderlo, oigan, lo que se hace en Puebla se debe aprovechar. Gracias, Paco. No, muchas gracias a ti. Gracias y felicidades a todos ustedes, hasta la próxima. Gracias. Siente el sabor en esta Navidad de Nietos de Asturias y Manzanitas, Acatlán. Presento